Con motivo a las fiestas decembrinas tales como la tradicional Nochebuena y Año Nuevo, muchos saldrán fuera de la ciudad a celebrar estas fechas. Por tal motivo, el director de Vinculación Social de Protección Civil, Luis Ignacio Zárate, recomendó a la población ser cuidadosos y responsables para evitar accidentes, que atenten contra su salud, su integridad y su patrimonio. Bueno, en primer lugar, antes de salir, si van a viajar en su vehículo, deben de revisarlo, que mecánicamente estén en buenas condiciones, frenos, llantas y bueno, para que tengan un buen destino. El segundo lugar es que dejar a resguardo su casa o un familiar o una persona de toda la confianza para que pueda darle un vistazo y dejar todo cerrado, así como las llaves de gas, si es posible bajar el suministro de energía eléctrica y en caso de que dejen alguna serie navideña, arbolitos, bueno, pues recomendable que lo dejen apagado. Cabe destacar que también en esta temporada se intensifica el uso de la pirotecnia y de instalaciones eléctricas para adornos navideños y danafres para mantener temperaturas adecuadas, lo que representa una alta posibilidad de accidentes. Ante este panorama, Luis Ignacio Zárate indicó asegurarse de que las luces de las fiestas tengan la marca de un laboratorio de pruebas reconocido, para demostrar que cumplan con las normas de seguridad. Cuestiones de instalaciones eléctricas, todas las series deben de traer una norma, de acuerdo a las normas eléctricas, estas deben de estar certificadas. Si son extensiones o series de luces que se compran en el mercado negro, donde no tienen ninguna supervisión, pues estas pueden causar accidentes, sobre todo cortocircuitos, sobrecalentamiento de los circuitos y provocar incendios. Entonces, sí es importante que de donde se compren las series navideñas, deben de traer su etiqueta de norma, especificaciones y, bueno, pues eso también le puede dar la seguridad de utilizar este tipo de instalaciones eléctricas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!